Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maura y hoy les traigo el unboxing de Ciclo 14 Natura Argentina. Vamos a comenzar. Esta vez vinieron las cajas que tanto me gustan, son más simples. Vamos a verlas. Y ya está. Una más. Ya está. Están súper pesadas. A ver, tenemos por acá, en primer lugar, había una súper promo de este perfume. Una, que es muy lindo. Así que de esto me encargaron dos. Este es uno de los perfumes más caros, el una clásico, uno de los perfumes más caros y a mi parecer mejores de la marca Natura. Son muy lindos, casi a todos les gusta lo que les gusta el dulce, a los que no les gusta el dulce, si lo han olvidado y si han enamorado. Y a veces no lo compran, no por lo que no les gusta, sino por un tema de precio, porque es bastante elevado el precio, pero ahora que está en una oferta, en una muy buena oferta, no se lo quisieron guardar. Después tenemos por aquí algo que está en una oferta, en una muy buena oferta, en una muy buena promoción, que venía con el Leocorporal. De esto tenemos tres, si me equivoco, no sé si están en la misma caja, sí. Las veces que lo he pedido para tener en stock no me han durado más de dos semanas conmigo y siempre lo huelen y te vale la pena correrse el riesgo. O de dar un probador o de decir, ábrelo y si te gusta lo compras, porque sí le vas a gustar. Por lo menos a mí, siempre que lo huelen es un perfume que sí les gusta y sí lo compran definitivamente. Después tenemos por aquí estos jabones que también a todos les gustan, porque son muy buenos. Estos son jabones, todos son cremosos y tienen un olor que no tienen ni idea. Esto es de Lima, Kumuru y Pitanga. Son muy ricos, muy refrescantes. Y no netamente para mujeres, por ejemplo, esta es una fragancia que a las sombras también les enamoré y que no dice nada, pero es mucho más un olor femenino. No, nada que ver, porque se puede usar tanto hombres como mujeres porque el olor es muy neutro, muy unisex, por decirlo así. De eso tenemos tres trajes en total. Después estaba en una muy muy buena oferta los perfumes, los perfumes, perdón, los repuestos de shampoo. De estos tenemos varios. Sobre todo reparación post química. Tenemos mascarilla intensa. Tenemos el shampoo control de velocidad que a mis hermanas les ha funcionado perfecto. A una de mis hermanas, no todas tienen el mismo cabello. A otras este de reparación post química porque se tiene el pelo. Pero aquí tenemos otro shampoo de liso y suelto. Esto lo comparto con mi hija de 15. Otro shampoo control de velocidad. Una condicionada de recontrol de velocidad también. Y otra mascarilla intensa. Tenemos un agua de pétalos de vainilla. Esto me lo encargaron con una válvula que no sé si está por aquí. Por aquí tenemos el hidratonalizante. Dos. Tenemos uno en tono. No sé si dice aquí el tono. Claro medio. Sí, los dos son de claro medio. Estaban en una muy muy buena promoción. Así que estos son fáciles de vender y más y están a muy buen precio. Esto lo vamos a acomodar más allá. Así nos queda espacio para las mismas cosas. Porque nos falta una caja. Esta vez son dos cajas también. Acá hay otro hidratonalizante. No recuerdo haber pedido tres. Me parece que no era así. Pero no sé, me parece muy extraño. Bueno, creo yo haber pedido otra cosa, pero no. Aquí está la válvula del agua de pétalos de vainilla. Que es así. Porque el agua de colonia es la única que no tiene esta válvula y se compra aparte. Pero es muy muy económica. Así que se puede comprar. La vez pasada me había confundido en digitar bien el código. Y me había confundido en digitar el código y había pedido repuestos en vez que estas mascarillas. Y esta vez Natura me mandó... Voy a tener que devolverle los respuestos a la supervisora. Y ellos ya me mandaron estos dos. Que ahora sí están de manera correcta. En su foto original. Tenemos por aquí. Esto me lo pidió una amiga para su nena. Y es una máscara de pestañas. De la línea de acuarela. El cepillito es así. Está muy lindo. Voy a ver si puedo pedir otro. Si es que llego a hacer un repique. Ay, me encanta. Tenía otra idea de este producto porque no lo había visto antes. Pero me encanta. Así que voy a pedirme uno también. Después tengo... Un corrector de la línea de acuarela. Bueno, a mi gusto es uno de los mejores. Yo los uso y yo probé el de una a mí. No me gustó mucho. O mejor dicho, no se adecuó mucho a mi piel. Este sí. Este es perfecto. Este me lo vio mi suegra en el unboxing anterior. Y le gustó. Así que me pidió que se lo pidiera. Me lo encargó. Después... Estaba en oferta. Me vino medio... Con una cajita media mala. Este lápiz. También de la línea de acuarela. Que tiene una punta así. Y la otra. Tiene el cepillito para las cejas. Este es un lápiz para cejas de la línea de acuarela. Que es muy bueno. La verdad es que siempre que está en oferta pido 3 o 4. Y la verdad es que se vende bastante bien. Por otro lado tenemos... Una vida de lidra. Del tono. A ver, ya les digo. Pink 301. Espero que sea el color que me... Que mi amiga tanto pidió. Y lo anda buscando. Me encanta el color. Es muy subonda. Así que espero que le guste. A mí me pasa que a veces hay ciclos en que digo. No voy a vender nada. Voy a vender. 100 puntos. 180 como mucho. Y de la nada. Sale uno y otro pedido. Que no tenía planeado. Y se van acumulando bastante... Bastante... Bastante puntos. Por aquí tenemos otro acondicionador de línea plant contra la oleosidad. Otro lapicito de... No. Listo. Este no es un lapicito. Este es el nuevo. Que es para ojos y boca. Y este es para ojos. Y está muy lindo. Viene del alzamiento. Y ya está. Muy lindo. Y también de la línea acuarela. El nuevo sombra y rouge. ¿Cómo se dice? Rubón muscular. Las cajitas me han venido a mediar. Está hermoso. Está muy lindo el color. Este lo pedí. Como les dije. Si no lo llegara a vender. No me importaría quedármelo. Porque es hermoso. Así que... No hay ningún problema. Después de la franja de premios. No tengo a la mano el miniatura. No sé cómo verá con el tema del puntaje. Pero sí les muestro. Que me llegó la cremita de manos de Flor de Lis. Esto es un desodorante de corporeal perfumado. A ver. Vamos a abrirlo. Ay mira que lindo. ¿Sabes que nunca lo he oído el lido? A ver. Ay que rico. Nunca lo he oído el lido. Me encantó. Está muy... Muy bueno. Justo hoy mi adorada sobrina. Si ves este video. Daite quiero mucho. Feliz cumple. Así que más tarde te llevo unos regalitos. Y esto es un... Un Flor de Lis también. Pero nutrición. Nunca lo probé. Así que... Este posiblemente me lo quede para probarlo. Después en la caja tenemos muestras del amor primero. Calle clásico. Y biografía. Otra biografía. Otra biografía. Después tenemos... Espero que el video no se haga muy largo. Este que es para una compañera de mi... De mi nena. Ellas. Rubia y súper blanca. Así que calculo que le va a quedar. Aunque el color... No se hace mejor. A lo que decía en revista. Tenemos revistas del ciclo de navidad. Ciclo 16. Tres. Muestras de paz de humo. Soy como masculino. Esta me encanta. Ojalá hicieran esto. No se si coinciden conmigo. Pero ojalá hicieran esto con las bases. Porque muchas personas no compran bases. Porque alguna vez compraron. No es su tono de piel. Y no lo utilizan. Y la terminan tirando. Y es... Es un presupuesto. Las bases. Comprarte una base. Cara. Entre comillas. Para que no la uses. No tiene sentido. Entonces estaría buenísimo. Que nos van a hacer así un probadorcito. Como para que lo prueben. Y digan. Si. Pedímelo. Porque a veces. Muchas ventas se pierden por eso. Acá tenemos otro lapicito. Que es igual a este. De ceja. Y ya nada más en la caja. Ahora vamos a abrir. La otra cajita. En lo que encuentro la. Tijera ya la encontré. Tiro esto. Bueno. Bueno. A ver. Voy a ver si puedo levantar la caja. Porque está también bastante pesada. Mantenme. Que es bien pesada. Listo. Había un kit. Muy lindo. Con esta crema. Que nunca yo la había olvidado. Que está buenísima. Es de. Es de. Ciruela en flor. Ciruela y flor de cerezo. Esta es un. Una crema corporal. 400 ml. Y venía con otras cositas. Este de flor de lis. Este repuesto de flor de lis. Es parte de. De la franja de premios. Así. De todas estas cosas. Incluyendo esto. Después por acá tenemos una mascarilla de. Mascarilla capilar intensa. Tenemos un shampoo. De la línea. Reparación post química. Otro liso y sueldo. Creo que he pedido. Mucho de liso y sueldo. Y. Porque es lo que más usamos. O sea que tenemos una banda de estos. No sé cuántos. Más de día seguro. Acondicionadores. Post químicos. Reparación post química. No post química. A ver. Tenemos mascarilla intensa. Acondicionador. Y shampoo. Y si suelta. Y lo para hacer. Dos química. Lo que estoy viendo. Es que yo recuerdo. Haber pedido más. Control de velocidad. Y no está. Mascarilla intensa. Bueno. Tendría que verla. Bien a detalle. Porque. Que no creo haber pedido así. Pero bueno. Después. También en la franja de premios. Un desodorante. Hidratante corporal. 4 ml. Esto también viene así. Toda la línea de. Flor de lice. Y esto también. Que me vino así. Todo. Feito. Hice mousse hidratante. Bajo el baño. Con enjuague. Todo como regalito. Seguramente para mi sobrina. Que ya le di un regalito. Pero me puede. Después están estos jaboncitos. Los jabones se venden por sí solos. Así que de estos tenemos. 6. Perdón. Tenemos. 5. 2. 2 por aquí. 2 más. 1 más. Y este que es. Jabones también. Pensé haber pedido otra cosa. Jabones. Esto viene con esto. Bueno. Esto es todo. Les mando un beso enorme. Gracias por ver el video. Bueno. Eso es todo. Les doy muchas gracias por ver este video. Recuerden que el mes de octubre. Es el mes de sensibilización. Contra el cáncer de mama. No olviden ir al médico. Hacerse los chequeos correspondientes. Y una mamografía. Una vez por venir. Les dejo un beso enorme. Gracias. Antes que me olvide. Tengo el. Iluminador. Acuarela. Tengo el. Labial. Matific. Tic. Es. Un violeta. Lavanda. Y bueno. Eso era todo. Obviamente los esmaltes. Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Un beso enorme. Gracias por estar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.